Suena los bordones en la madrugada Y en la madrugada suena los bordones en la madrugada Y repican castañuelas con saleros y compas Con saleros y compas Y en el baile está la gracia que a mí me hace cantar Y en el baile está la gracia que a mí me hace cantar Un territorio flamenco en Florida se ha formado En Florida se ha formado Porque nos nace del alma y esta pasión por bailar De Miami a La Habana Hoy que de La Habana a San Juan De La Habana a San Juan Hay mi caraca flamencao Yo no te puedo olvidar Y en Buenos Aires querido Una juerga voy a formado Una juerga voy a formado Y en mi Colombia preciosa Hay un fandango voy a escuchar Y en mi Costa Rica por Tarantabu a tocar Un territorio flamenco en Florida se ha formado En Florida se ha formado Porque nos nace del alma y esta pasión por bailar